Una visita a Roma de dos días, no hay problema, pero meta la velocidad porque vamos a las millas. Bien temprano para evitar multitudes, visita la Fuente Trevi. Arranca de ahí para el Foro Romano para que aprendas de la gloria de la antigua Roma. Dedícale un par de horas a esto porque es bastante. Visita una de las mejores plazas de la ciudad, la Piazza del Pópolo, y de ahí una buena caminata por el mejor parque, la Villa Borghese. Luego de este brequesito del bullizo de la ciudad, termina el día visitando una de las maravillas del mundo, el Coliseo Romano. Y si te queda algo de energía, janguea en el barrio Piñeto. Comienza tu segundo día visitando la que en mi opinión es la estructura más impresionante de Roma, el Panteón de Agripa. Luego arranca para la mejor plaza de todas, el antiguo hipódromo, la Piazza Navona. Chequea la iglesia más antigua en Roma, la Santa Pudenciana del siglo IV. Suba el Monte Capitalino, diseñado por Miguel Ángel. Ah, y claro, no te puede faltar subir las famosas escalinatas españolas, también de Miguel Ángel. Un cafecito en el café más antiguo de Roma en la calle Condotti. Y termina jangueando en el mejor barrio de Roma, Trastevere. Ahora relájate, ha visitado una de las mejores ciudades del planeta.